Bueno, no podemos cerrar, nos despedimos entonces con el tema cumbre, la vamos a tumbar en la voz de otro de nuestros cantantes, la vamos a tumbar listo y nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con mucho cuidado a los niños, por favor, manténgalos en la mano. Mucho cuidado al salir, son las recomendaciones de las autoridades para que no haya ningún inconveniente. No hay paz, porque salgamos despacio por el camino hacia la calle 63. Muchas gracias, nos estaremos viendo en los distintos eventos que tiene el Instituto Distrital de las Artes. Esta semana que viene estaremos en la programación del Festival Mundo de la Música. Y les repito, estará Concha Huica el 21 de mayo, 8 de la noche, Chucky Town el 23 de mayo, y Aries Vigod junto con Reinaldo Armas el 29 de mayo a las 8 de la noche, Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Están todas y todos cordialmente invitados, porque la fiesta continúa. Mil gracias, una feliz noche, y nos vemos en la edición número 14 del Festival Colombia al Parque.